Hola, bienvenidos. Oye maestra, ¿no te parece que siempre es delicioso abrir el refri y toparte con una jarra de agua fresca? Sí, siempre es delicioso y siempre se tiene sed. Pues hoy en el video facilito justamente eso es lo que vamos a preparar, una deliciosa agua de avena. Por favor acompáñenos a ver los ingredientes... ¡Y manos a la obra! Una cosa rápida, una cosa sencilla, ocuparemos solamente 200 gramos de avena. Calcule usted más o menos 100 gramos por cada litro de agua que prepare. En esta ocasión, ¿cómo vamos a preparar 2 litros de agua? Pues aquí son 200 gramos de avena. Una rajita de canela que también es muy como que al tanteo, muy como que al gusto de cada quien. Si le gusta el saborcito fuerte de la canela, si no le puede poner usted menos, en fin. Por supuesto, también ocuparemos agua y su endulzante favorito. Mira, por ejemplo, aquí yo ya tengo un litro de agua, ya está a punto de hervir. Y primeramente lo que vamos a hacer es una infusión con la canela. Vamos a dejarla que hierva unos 3-4 minutitos para que suelte su sabor. Entonces, 4 minutitos después, ya que la canela suelto su sabor, la voy a retirar de aquí. Y vamos a vaciar el avena. La voy a cocinar durante 3 minutos. No me voy a despegar de aquí, le voy a estar meneando para que no se pegue en el fondo y también para que no se suba y se tire. Y este paso justo para evitar que se suba, se tire, se haga aquí todo un merequetengue, hay que hacerlo a fuego lento. Han pasado 4 minutos, mirad, la avena ya esponjó. Es momento de apagarle. Y la voy a retirar de aquí, vamos a esperar a que esto se enfríe. Y una vez que nuestra avena ya se enfrió, es momento de licuarla. Vamos a ponerle el endulzante, su endulzante favorito. Un poco de agua. A licuar. Y entonces ahora sí, por acá tengo un poquito más de agua. Voy a vaciar aquí la avena que licuamos. ¿Colarla o no colarla? Hay quien prefiere colarla, hay quien prefiere no. A mí me parece que lo muy delicioso de esta agua justamente es su consistencia. Y la checa, queda como cremosita. Entonces creo que lo muy delicioso de esta agua justamente es eso. Ustedes decidan si la quieren colada o no. A mí me gusta así, tal cual. Igualmente los hielos en la jarra o en el vaso, yo los prefiero en el vaso. Y ya por último chicos, si ustedes quieren todavía sabrosear un poquito más su agua, le pueden poner un toquecillo de canela molida o llámese canela en polvo. Y esto le va a dar un saborcito rico. Aparte que la presentation, ¿no? Hola maestra. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te portas? Bien. Oye, cuéntanos a ver qué te parece esta rica, deliciosa y sabrosa agüita de avena. Mmm, muy rica. Rica, ¿verdad? Muy rica. Muy, muy rica. Tiene un ligero sabor a avena, no muy concentradote. Está ligerita, está muy bien. Muy rica. Y la consistencia es deliciosa, ¿no? Como cremosita, pero tiene un toquecito rico. Sí, está muy, muy rica. Y mucho, muy fresca, ¿no te parece? ¿Qué tal esta agüita de avena? Está deliciosa, está deliciosa y va a ser muy nutritiva. Pero fácil, pero rápida, económica y la verdad es que sí, mucho, pero mucho, muy deliciosa. Prepárenla porque les garantizamos, les va a encantar. Esperamos hayan disfrutado el video y que les sea de mucha utilidad. Si te gustó, por favor, compártelo y demuéstranos tu amor virtual con un súper like. Como siempre, para mí fue un placer. Lupilu se despide de todos ustedes. Hasta pronto. Yo soy Edgar y te dejo un abrazo cálido. Y no olvides suscribirte a nuestros canales. Por aquí en nuestras fotos, púchale para suscribirte. Nos vemos pronto en un nuevo video.